Música Pues que arranca ya la pretemporada, con qué ganas, con qué ilusión, con qué objetivos Y máxima, máxima expectativa, máxima ilusión, el día esperado y estamos con una felicidad y una expectativa tremenda La plantilla no está cerrada, estamos viendo fichajes, jugadores que se van, que entran ¿Cómo lo tienes planificado también? De momento, supuestamente, barajamos la posibilidad de fichar dos jugadores más Reforzar un poco la parte de la delantera, no está nada fácil, porque soy muy selectivo a la hora de tomar decisiones Y no vamos a firmar por firmar ¿Cómo es el calendario? ¿Cómo lo tienes pensado de entrenamientos? No sé si dobles ahora Bueno, eso lo diseña el míster, Javi con Guti Esta semana sí tenemos planificada una doble sesión el martes y jueves Y después, bueno, afrontar los partidos que tenemos, los compromisos de tanto de Copa y Diputación Como amistosos de pretemporada ¿Cómo ha sido este mercado de fichajes? Ha costado mucho convencer a jugadores, hablar con ellos Y bueno, ¿qué destacarías del grupo que se ha formado? ¿Qué plantilla ves? La realidad es que no siento que haya costado convencer a los futbolistas Una vez que planteamos el proyecto del Manchego este año Fue sencillo a la hora de convencerles porque ellos estaban justamente ilusionados con sumarse a un tipo, a un proyecto como este Entonces, no ha costado mucho, no ha costado demasiado en ese sentido ¿Algún jugador de pretemporada va a estar a prueba? No, 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 no O sea, que los que vengan vienen firmados Sí, no barrajamos esa posibilidad Lo que te preguntaba antes, ¿qué plantilla ha formado? ¿Qué destacarías del grupo? Ah, perdona, Raúl Es una plantilla muy equilibrada Como dije antes, en un grupo muy selecto No firmamos en cantidad, sino en calidad Y buscamos en cada posición destacar diferentes cualidades de los futbolistas Y creo que reunimos hoy por hoy un equipo Lo que queda entonces es en la parte de delante, que es donde se dice que hay que acertar porque ahí es donde se resuelven los encuentros Justamente, sí, siempre se hacen desear un poco más los delanteros Cuesta más encontrarles Obviamente ellos, o el perfil que buscamos, aspiran a firmar en categorías superiores Pero bueno, hay momentos donde, lamentablemente para algunos, se les corta Y necesitan barajar otro tipo de posibilidades o de categoría más abajo Y ahí es donde nosotros estamos para pescar El fin de semana fue intenso, ¿no? Porque se anunció la baja de Rafa García, que fue un palo, entre comillas, para la afición Se anunció el fichaje de Nacho Huertas ¿Cómo ha sido ese trabajo que pasó con Rafa? ¿Cómo se ha podido traer a Nacho? Lo de Rafa es muy sencillo Para mí es un jugador extraordinario O sea, por la jerarquía que tiene He tenido una reunión con él a principios, casi ya dos meses y pico Si no lo recuerdo mal Donde en 15 minutos nos pusimos en la misma sintonía Se le hizo una oferta Una oferta, una muy buena oferta Y después por otros motivos extra futbolísticos que no voy a nombrar Él decidió rechazar la oferta Pero nosotros, la directiva, el cuerpo técnico y yo como director deportivo Queríamos contar con él Lo de Nacho ha sido como una de las bombas del mercado Lo de Nacho, creo que él nos da un salto de calidad También, muy ilusionado Me llama la atención de cómo le ha sorprendido Cómo ha tomado, cuando le comenté sobre el proyecto Lo ha tomado rápidamente Y tomó la decisión rápidamente Que eso es lo que me sorprendió Y no dudó en sumarse Y eso para mí es un orgullo Por el rol que desempeño y para el club ¿Algún delantero está cerca? No, de momento no No nada Habéis visto varias cosas, pero... Sí, hemos... Estoy barajando varios perfiles Pero todavía no hay nada definido ¿Qué le decís a la afición? Porque siempre empezáis con muchos fichajes Que eran nuevas, mucha ilusión Pero luego, al final, no se cumplen los objetivos En esta ocasión, con este nuevo proyecto ¿Qué mensaje le hacéis? Te puedo decir que vamos a volver a lanzar el mismo mensaje De ilusión, de esperanza Y que es un proyecto de un club integral Donde se han hecho un montón de gestiones En fin, contamos con un filial La cantera Un montón de gestiones justamente Que van a hacer Que nos dé ese salto de calidad al club Y con la plantilla que estamos formando Creo que sí Este año vamos a dar que hablar Hablando de cantera Ha habido un cambio, ¿no? Esta tarde ya daba a conocer Que va a ser el director O al final no va a desempeñar esa acción No sé por qué Si puedes decir los motivos Sí, no, es muy simple Dani Castellanos es un profesional De una categoría Fuerte Entonces cuando me comenta la posibilidad Que le sale ser segundo entrenador De Conquense Obviamente nunca le voy a cerrar la puerta Y es lógico que él siga creciendo Como profesional Y nosotros rápidamente actuamos En consecuencia Y supimos Acomodar un poco las piezas del puzzle Con Guti Que Guti pasa a ser la cabeza Del proyecto de la cantera Academia Con el soporte de Pascu Que Pascu también Nos va a dar Esa imagen Que busco para los canteranos En cuanto a Representación Por así decirlo De un jugador Con jerarquía Y con nombre Y con historia De la ciudad Que él pueda ser Un poco el coordinador De la tecnificación También más tardar Se suma Javi Rivas En cuanto a A la coordinación De los porteros Entonces bueno Supimos acomodar Y creo que muy bien La salida de Dani Gracias Gracias Conchego Conchego De Ciudad Real De Ciudad Real De Ciudad Real